Está con nosotros el primer actor, Hugo Arana. Hugo, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buen día. Qué alegría verte. Sos de los poquísimos que han venido dos veces a este programa. El año pasado viniste. ¿Ustedes todos se arrepintieron? ¿No vinieron para? No. No quisieron volver a pasar por la experiencia. Por eso se arrepintieron. ¿Cómo estás, Hugo? Bueno, Los Tutores es una obra que es un pequeño fenómeno porque plantea justamente muchas cosas relativas a la educación, a los padres, al vínculo siempre tenso entre los maestros o la directora de la escuela y los padres. En tu caso, en el caso de tu personaje, un abuelo. ¿Cómo llega a vos esta obra y qué te despierta en este momento? Mirá, esta obra, tengo que decir que el año pasado hicimos Todas las Rayuelas. Una obra de Carlos Lacasa. Ganadora del concurso Contar 3, que es un concurso que se arma todos los años, ADEP, la asociación de productores, argentores, autores, y la asociación de actores. En el 2016 se presentaron 189 obras, autores argentinos. Un jurado eligió seis. La primera a ser elegida hace tres años fue Bajo Terapia, una obra que sí continuó. De las seis, la primer premio fue Todas las Rayuelas, que tuve el placer de hacerla el año pasado. Que fue la obra por la que viniste a hablar el año pasado acá, que conversamos mucho de esa obra. Claro. Y la segunda fue Los Tutores, que es del mismo autor, Carlos Lacasa. Mirá. Metió dos obras entre 189. Y son dos obras que no tienen nada que ver la una con la otra, porque nada que ver. Todas las Rayuelas era una historia dramática, que tenía humor, pero esta es una comedia ácida, aguda. La gente, por suerte, se divierte muchísimo. Por suerte, nosotros también. Es un placer hacerla. Y es una observación sobre un tipo, una franja de la clase media argentina, a la cual pertenecemos unos cuantos. Esa franja, la más que deja que desear, ¿no? Sí. Donde uno diría que el ego está en primer plano. Sí. Entonces hubo un problema en una escuela privada secundaria con cuatro alumnos de 15 años. La directora convoca a los padres y la obra es la reunión de los padres, en mi caso abuelo, soy tutor de mi nieto, con la directora por la problemática que se armó con estos cuatro alumnos. Claro. Ese es el nudo del conflicto. El nudo dramático. Hace dos domingos fue a ver la obra mi mamá. Mi mamá es docente retirada. Trabajó 30 años en la escuela. Y después me contaba, me dice, es tan real lo que se ve en la reunión. Ella lo vivió del otro lado. Bueno, naturalmente ella fue madre también. Pero lo vivió toda la vida del lado de los docentes. Y ponen eso en discusión la obra, ¿verdad? Tuvimos hace un par de semanas aquí también a Mónica Cabrera, que hace de la directora. Claro. Y nos contaba eso. Siempre esa especie de tensión que se da entre los padres y los docentes. Sí, sí. Bueno, a ver, cada rato aparece en el noticiero algo. Claro. De ir a alguien a pegarle a una maestra. Adelante los chicos. Estoy diciendo, no que le tiene que pegar sin que lo vean. Bueno, digo que es el horror. No hay medida, ¿no? Y también vivimos en una época donde parece que los padres resignan la educación de los hijos y pretenden depositar a los pibes en la escuela y que los maestros se encarguen de toda la educación integral del pibe, ¿no? Yo, sinceramente, he sentido muchas veces, también a través de estas noticias que aparecen, ¿no? De los escándalos, de los problemas. Jamás quisiera estar en la piel de un docente. Porque atender a 20, 25, que vienen de 20, 25 familias distintas. Cada uno, con una formación o desinformación o deformación, vaya a saber en qué cuadro entraría cada uno. No me hago el santo, no soy perfecto. Lo que pasa es que no estoy yendo al colegio. Claro. Un maestro, vérsela con esa variante, tenés que hacerse cargo de esa variante. No quisiera estar. Claro. Lo que puede pasar. Más aún, hoy día, con el tema de... El celular todo el tiempo. Los chicos. Todo el tiempo. Yo siento, me parece, lo que digo no es verdad, ¿eh? Lo que digo, lo que creo, nada más. Es tu verdad, en todo caso. Tu visión de las cosas. Sí, de las cuales dudo de la mitad de lo que digo. Está bien. Porque no hay certezas. Estás en un buen promedio. Es un riesgo la certeza. El chico está informado, no formado, sino informado. De cantidades de cosas que el maestro no tiene ni idea. Porque está todo el día con cosas. Entonces, yo no quisiera estar en la piel de un docente. De cómo hace con esa barra de gente. De chicos. Es difícil, ¿eh? Es difícil también por lo que vos decís. Es más, iría más lejos. Más que informado, sobreinformado el pibe. Con el celular y con todo. Que cree que sabe más que el docente. No me cabe ninguna duda que está sobre. Eso. Y entonces la discusión, ¿no? Todo el tiempo. Justamente hablábamos acá hace un rato de Facebook. Y cómo se meten nuestras vidas. Y de la posverdad. Y esta idea de que las redes sociales nos acercan al mundo. Pero es una visión engañosa del mundo también. Y el docente ha perdido parte de su relevancia social también. Ha sido muy ninguneado. No puede estar las horas que está el pibe haciendo eso. Claro. Entonces, yo siento que hay un área donde los chicos, pasando de nada, son una Ferrari que pasa a 300 kilómetros. Sí. Ahora, vos hablabas recién de la representación de la clase media en la obra, ¿no? Una compañera. Una parte de la clase media. Una parte, una parte, lógico. Una franja. Una franja. Una compañera nuestra que vio la obra hace poco dice, justo el personaje de Hugo, el del abuelo, es un personaje de un abuelo al que se le escapa cada tanto el facho en la obra, ¿no? Con alguna de sus opiniones y con alguna de sus visiones. ¿Es así tu personaje? Yo quiero comprenderlo muchísimo. Yo me crié en la década del 40 y el 50. Entonces, hay un montón de cosas que comprender, quiero decir, no significa compartir, sino que siento que comprendo. Así era el mundo, así eran las relaciones. Donde había cosas que siento mejores que hoy día y había cosas horribles en cuanto al hoy. Por eso no creo que hubo tiempos mejores. Hay tiempos singulares, para mí, en la historia. No hay mejores. No hay mejor Pelé que Maradona o Messi. Yo le agradezco a los dioses, si existe alguno, que existieron los tres. Porque hay uno mejor. ¿Por qué hay que elegir, no? Disfrutemos de los tres. ¿Por qué mejor? ¿Qué hay que elegir? ¿Qué mejor? Entonces, había cosas con valores que yo siento mejores, más sólidos, más encauzadores, más organizadores. Y había valores siniestros. Un padre agarraba al nene de 5 años y le pegaba con el cinto. ¿Por qué no le vas a pegar al patovica del barrio? Le pegás a una criatura. Eso era espantoso. Bueno, digo, no todo era mejor. Pero Héctor, que se llama el personaje, creo comprenderlo porque me crié en toda esa etapa. Claro, claro. Y tiene aciertos y tiene cosas que decir. Y pifias. Y esas son las cosas que se ponen en discusión, entonces, ahí en tu personaje. Que es el único también, que es el único abuelo de todos los padres que son convocados a la reunión con la directora. Entonces, claro, también ahí tiene que haber una tensión entre las épocas. Es como vos decís. Muchos de los abuelos piensan, no lo que vos pensás, sino lo contrario. Decís, no, todo antes era mejor. El pibe antes era de otra manera. O la letra con sangre entra. Nosotros todavía, mi generación, soy mucho más joven que vos, pero yo todavía he sido criado en escuelas de cura donde algunos de los curas repetían eso. Decían, no, la letra con sangre entra. Es impresionante eso. Curioso, ¿no? Un cura. Sí. Es un representante del amor en la tierra, ¿no? Y de la armonía. Sí. Curioso. Yo tengo serias cuestiones con la Iglesia Católica. Yo tomé la comunión a los ocho años y por primera y única vez en mi vida sentí terror. Terror. Porque las hermanitas de la Iglesia Santa Teresita en Loma de Zamora me enseñaron el catecismo para tomar la comunión. Tengo la foto, estoy así con trajecito, ocho años. Yo he trabajado personajes con esa foto. Mirá vos. Porque cuando fui a confesarme para recibir la hostia, en la confesión, hubo cuatro o cinco mentiras que no las dije. Y las monjitas me habían enseñado que si pecaba, iba a ir eternamente al infierno. Ocho años. La idea de eternidad no la tenía, no la tengo ahora, no puedo abarcar la idea de lo eterno, qué sé yo. Como el infinito del espacio. Pero sí comprendí que iba a ser quemado siempre. Me confesé, hubo cuatro o cinco mentiras que no las dije. Cuando recibí la hostia, sentí terror. Porque yo sentí que iba a ser quemado siempre. Eso es lo que alojaron a un niño de ocho años. Hablo de mí, digo, uno, deben ser unos cuantos millones. Lo que alojaron. ¿Tengo que ser bueno por terror? ¿Tengo que ser bueno por miedo al castigo? No, tengo que sembrar buenas semillas para tener buenas cosechas. Porque si no, soy bueno por cagón. Ah, soy bueno porque si no me había recibido un castigo. ¿Qué onda es esa? ¿De dónde viene? Tengo mis problemitas con la santa. Y así volvemos al cinturón. Al cinturón como herramienta disciplinaria. Con sangre. Eso, claro. La idea de ser bueno porque si no te matan, te fajan si no sos bueno. Aparte pienso cuáles podrían ser las mentiras de un pibe de ocho años de loma de sabor. Que se había comido un caramelo de más. Que había llegado tarde porque se había quedado jugando en la esquina un rato. Todos los crímenes, las muertes y gente que había degollado yo hasta los ocho años los había confesado. Claro, claro. Che, Hugo, siempre es una alegría hablar con vos porque sos uno de los actores que dicen cosas. Así que es una alegría hablar con vos. No, hay otro que es más difícil de conversar. Vos sos un buen conversador. Vos sos un buen conversador. A ver, me parece la palabra puede esconder y puede abrir puertas. Puede hacer las dos cosas. Eso, y aparte pensaba recién cuando te escuchaba que el abuelo, al que se le escapa un poco el facho, está también en las antípodas de tu manera de ser, de lo que vos pensás. Así que me imagino que de cada personaje que haces, aunque esté en las antípodas de lo tuyo, aprendés algo, ¿no? No, pero además me divierte mucho decirla. Claro. Tiene humor, la comedia tiene humor. Claro. Está sostenida desde el humor. Pero desde una mirada aguda, ácida, nada ramplona. No hay un dedito enseñándonos cómo es la vida, para nada. Hace un... recorre una franja. Claro, y eso es lo lindo de los actores, del trabajo de ustedes también, que es vivir vidas de otros cada tanto de prestado, ¿no? Sí, uh, es un temazo. Sí, porque no son vidas de otros, es la vida propia. Uno siempre es a través de uno. Yo creo que amo mi profesión porque me impulsa a recorrerme. Yo jodo, yo digo que va a llegar un día en que voy a decir, casi me conozco. Estoy ahí. Somos, cada ser humano es un misterio a recorrer largo. Es lindo eso, como objetivo. Entonces los personajes piden abrevar en vivencias, en estados emocionales, como a los ocho años. Este, de cosas propias, ¿no? Eso es lo que me hace bien, me gusta. Vayan a ver los tutores, entonces, porque como decimos acá, con algunas obras de teatro, es de esas que habilitan la conversación posterior. Salís del teatro, te vas a comer una pizza o a tomar un café y charlás acerca de las ideas que te despierta la obra. Seguro. Y eso es muy valioso siempre. Siempre defendemos la conversación acá. Así que, Hugo. Un día vino un grupo de maestros de Loma de Zamora, no sabés lo que era la sala, hervía. Eran como ochenta maestros. Los esperaban afuera, hubieran hecho un asado y estar hasta las seis de la mañana conversando. Eso es lindo, ¿eh? Che, Hugo, muchas gracias por haber venido. No, a ustedes, viejo. Un gustazo enorme. Paseo la plaza, jueves, viernes, sábado y domingo. Eso. Ya estuvimos acá la directora, Mónica Cabrera. Ahora tenemos el abuelo, vamos a traer a todo el elenco. Gran edición de Conversación y Café con Hugo Arana.